¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, aquí estamos presentando la segunda edición, el segundo podcast, ahora con nuestro amigo, los Víctor el Pocho Guzmán, el famosísimo Pocho Guzmán. Hola, mucho gusto para los que no me conocen, soy Víctor Pocho Guzmán, jugador de las chivas rayadas del Guadalajara. Perfecto, y pues aquí en nuestra, bueno, en tu primera entrevista más bien, porque nunca has dado una, queremos preguntarte a ver, ¿quién es el Pocho Guzmán? ¿De dónde viene? ¿Viene de una familia rica? ¿De una familia clase media, clase baja? ¿De dónde es originario? A ver, cuéntanos poquitos. Pues bueno, para los que no me conocen, este, primero que nada vengo de una familia muy rica, no de dinero, sino de salud y de amor entre uno al otro, entonces por ahí parte, ¿no? Bueno, soy originario de Tonalá, Jalisco, de aquí soy de mero barrio, así es de que aquí tienen su casa cuando gusten. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más era? ¿No más esa, no? Ah, era mi primer podcast, exactamente. Perdón, ya me habían invitado a varios, me habían invitado a este tipo de dinámicas o de entrevistas y nunca había aceptado. Bueno, entonces, privilegiados porque es primera entrevista. Así que si lo ven un poquito nervioso, es por eso, ¿eh? Es por eso. La primicia. Es la primicia, es la primicia. Y, pues, nada, vamos a empezar ahorita, queremos hacer un poquito diferente el día de hoy. Vamos a hacer unas salitas para que se mantenga su buen cuerpo de este futbolista. Y, pues, nada, algo que nos quieras contar, Pocho, alguna mala experiencia en el fútbol. Digo, yo la verdad no soy muy fanático del fútbol, no le hallo mucho, no sé bien qué es el fútbol en sí, pero, pues, aquí tenemos al experto, que sí le gusta un poquito más. Así que si yo la cago, no me juzguen, si en la caja, sí juzguen. Sí, yo sí, sí, más o menos lo sé, lo entiendo, más o menos. Pues, ¿qué les podría contar? Primero que nada, la salita, pongan la salita porque ya me está dando hambre. Sí, hambre, por cierto. Exactamente. Estas salitas están buenísimas, algo bello, si quieren la receta, con gusto se las pasamos. Pero, neta, están bien bélicas estas pinches salitas. Adobo es el chino. Adobo es el chino, el chino boricua. No se nos pasa, ¿verdad? Pues, ¿qué les puedo contar, güey? ¿Una mala anécdota o...? No, al principio, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo es comenzar en el fútbol? Ahora sí que la gente a veces ve fácil de dónde estás o lo que llegan a ganar, pero ¿cómo es comenzar ahora sí que en el fútbol? Mira, fíjate que eso es algo muy interesante, eso que me acabas de decir. O que se va a preguntar, ¿por qué? Porque mucha gente critica, juzga el momento que uno está viviendo, pero detrás de este jugador, pues hay un ser humano, hay problemas en el día a día, hay... Como en toda persona, existen los que son los nervios, existen problemas que no lo ve la gente. La gente piensa que somos unos superhéroes al jugar fútbol, pues no, no es así. También uno pasa por crisis, crisis nerviosas, piensan que porque nos va bien, ya está solucionado todo con dinero, y pues la verdad, así no es la vida. Entonces, pues eso es algo de que deberían de aprender. Yo vengo desde lo más abajo, ustedes me conocen, saben algo de mi vida, o si no es que mucho. Entonces, pues es batallarle, es sufrir. Yo lo comentaba anteriormente, este... Sí, sí, es mucho sacrificio, porque yo empecé a jugar fútbol desde los cinco años, con el apoyo de mis padres. Nunca se dieron por vencidos, siempre estuvieron atrás de mí, entonces es algo que... Pues son sentimientos, ¿no? Chingones, la neta. Que el día que nunca te dejaron de apoyar, que el día que hacía falta muchas cosas, entonces, este... Pues la familia, los papás eran los primeros que al final de cuentas respondían, ¿no? Y pues se sufrió, se batalló desde los cinco años yo jugando. A veces me tenía que ir en eventos especiales, ya sea bodas, bautizos, 15 años, e incluso me tocó pasar hasta navidades y años nuevos fuera de casa. Bendito sea Dios, todo por el fútbol, ¿no? Así es de que... Y lo que dije hace rato, que venía de familia rica, no es de dinero, sino es de amor y de cariño y de esa unión que tenemos nosotros como... Pues como familia, pues, venimos muy humildes, demasiado, entonces... Pero nunca nos faltó la comida en la casa, eso es algo muy importante, entonces, este, ya se me están antojando las olitas. Y pues eso es algo de lo que me ha tocado vivir, este... Ha sido un... Un largo camino, porque sí es largo, con altibajos como todo, pero siempre hemos sido muy fuertes de mente y hemos salido adelante con los problemas que nos han... Que se nos han presentado en el camino, en la vida, en el fútbol y en todo momento. Así es de que... Pues eso es algo de lo que... De lo que me ha tocado batallar, pero el día de hoy lo disfruto mucho y... Con mi familia y, pues, con los amigos. ¿Y sientes que el fútbol es un trabajo como de sueño? Porque hay muchos dicen que... No sé, tú pudieras jugar al fútbol sin que te pagaran, hacerlo sin que te pagaran. Sí, porque la mayoría de... De mi tiempo lo hice y no recibía dinero. Hasta recibes... Empiezas a recibir dinero ya cuando estás un poco... Más grande que ya estás apegado como a lo que es el máximo circuito que viene siendo Primera División. Entonces ya percibes un sueldo desde la Sub-17, Segunda, Sub-20. Ya empiezas a recibir algo. Pero realmente, pues, te empieza a ir bien. Incluso ni debutando, ¿eh? Porque debutando todavía tienes el mismo sueldo que los de la 20. Ya después que te empieza a ir bien, que, digamos, te consolidas ya en Primera División, es cuando ya empiezas a ganar bien. Económicamente te vaya muy bien. ¿Y por qué crees que mucha gente se queda así en el camino? O sea, yo conozco también gente, pues, somos de aquí de... Pues, se puede decir, hermano, que hay mucha gente que es muy buena. Tú vas a los campos de aquí de... Pues, de donde vayas hay gente muy buena y entrenó y todo. Pero, ¿por qué crees que no llegan ahora sí que a Primera? Yo pienso que algo es la perseverancia. Mucha gente o... Yo pienso que... Muchos... Muchas personas o incluso sus jugadores quieren ver la luz luego, luego. O sea, ¿de qué? No, pues, es que acá ya están... Jugando en este barrio ya están ganando tanto. Jugando en otro barrio ya están ganando tanto. A lo mejor sí ellos van a dejar de ganar un cierto tiempo. Pero ya cuando estás en Primera es cuando empiezas a disfrutar de todo lo bueno que te pasa, ¿no? Pero yo pienso que mucha gente se desespera. Porque, te digo, piensan que es fácil y no es absolutamente nada fácil. Pocos hemos tenido la dicha de poder llegar a Primera División y mantenerte. Llegado, han llegado muchos. Pero pocos se mantienen. Entonces, ese es uno de los secretos en el cual yo diría que por eso no llegan. Porque como que se desesperan muy rápido. Sí, también otra cosa. ¿Cómo es de mantener así que los pies en la tierra? Porque también, no sé, es como tú que, bueno, no te conoces, que no vienes. Ahora sí que, como dices, de tener dinero y de un día para otro te puede ir bien. Puedes tener, a lo mejor, irte bien y pues tener ahora sí que cierta fama, que quieran fotos. O sea, que sentirte querido por todos lados. Y como no es, o sea, ¿cómo no cambiar? ¿Cómo no mantener? Fíjate, que eso es algo difícil que sí nos pasa, ¿eh? Yo por más que siempre decía, voy a mantener los pies en la tierra y los voy a mantener. Sí los mantuve. Pero también llega un momento en el que como que te enfadas de los comentarios que empiezan a decir la gente. O sea, por ejemplo, hay veces uno sale de entrenar y trae prisa de alguna cita que tienes, ya sea, incluso no mía, sino de mis hijos, de llevarlos al pediatra. De a lo mejor alguna otra cita que tú tengas y ya empiezan los comentarios. Que, ah, pinche mocoso, ya se agrandó, ya no era así, este, antes se quedaba a firmar. Normalmente a mí me gusta firmar. ¿Por qué? Porque yo también fui niño, me gustaba mucho el fútbol y yo quería que mis camisas estuvieran autografiadas por todos los jugadores. Entonces siempre trato de complacer en fotos, aunque sean niños. Hay veces hay niños que te piden tres, cuatro autógrafos en un ratito y son cien niños, ¿me entiendes? O sea, se vuelve, se podría decir, parte del trabajo, pero sí como que uno complace y todo. Pero hay veces sí los comentarios como que dices, bueno, estoy tratando de dar lo mejor de mí, de firmar, de fotos, de todo. Y empiezas, no, es que el otro día no se paró, es que el otro día tampoco se paró. Pues es que también ahí uno tiene prisa, ¿no? Y entonces uno trata de siempre mantener los pies en la tierra porque a uno le gustó el que en su momento a mí me firmaran mis ídolos, este, pues mi camisa. O también suele pasar lo de, a mí me ha pasado, o sea, no, pues yo no soy futbolista ni nada. Pero no sé, como cuando he dado algo, o sea, que he dado labor de ayudar. No sé, hay cien personas que vas a ayudar y hay ciento dos en la fila, no le puedes ayudar a dos y ya eres el payaso. O sea, por dos que no le diste o por dos, me ha pasado a mí. Sí, bueno, de hecho, también me ha pasado porque, pues, hemos colaborado junto a tu estudio a andar juguetes, a andar ropa, a andar algo. Y, por ejemplo, ya no alcanzó una familia y, no, pues es que no alcanzó mi niño. Y sí, todavía se van molestos después de que uno trata de ayudar y queda así. Y, incluso, a mucha gente le cae mal eso de que, ah, pues, ¿para qué suben videos? De, dando las cosas. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Yo, cuando hago esas cosas, lo hago de corazón. ¿Y qué es lo que, y que, como, cuál es mi finalidad? Mi finalidad es transmitir a la gente que haces feliz a otra gente con muy poco para nosotros. O sea, que tratas de ayudar, este, no sé cuánto te puedes gastar, hablando, 10 mil, 15 mil pesos, y juntas un buen puño de ropa, juguetes, cosas así. Y terminas dando y, luego, hay veces, ya no alcanza la gente, ya no traen más. Y, no, pues, es que mi niño no alcanzó, ¿sí me entiendes? Pero, pues, al final de cuentas, uno lo hace de corazón y yo pienso que eso es, al final de cuentas, lo que importa. Sí, sí me ha pasado. De hecho, también, pues, hay comentarios, ya cuando eres conocido así en otros lados, de que es que ya cambió, ya no es lo mismo, pero también, pues, las cosas cambian, ¿no? Cuando le va, le va bien también, por ende, también, lo que dicen de humildad. O sea, me queda grabado y también, pues, es como... Dale, voy, te acaso, se están quemando. Apenas están agarrando, apenas están agarrando. Está bien reseca, jefe. Sí, ahora te lo vas a dar un mañito, un mañito, un mañito, un mañito, un maño de pureza. Sí, como de perder la humildad por comprarte un carro, por comprarte... ¿Cómo es vivir con eso? Pues, mira, eso, al final de cuentas, Pues, son gustos, ¿no? Porque, pues, también te ha ido bien. Volvemos a platicar. Venimos de la nada, de no tener nada, de incluso dejar de... Yo, por ejemplo, mi familia dejaba de estrenar tenis. Mis hermanos, porque a mí se me compraran zapatos porque tenía un torneo. ¿Sí me entiendes? O sea, y el día de hoy te das como ese lujo de decirte, bueno, ya le chingué mucho, ya... Déjame, compro una buena camioneta, decir... Y ya, no, pues ya se cree mucho porque compro una camioneta, cuando este, el otro... Entonces, pues como dicen, nunca quedamos bien con nadie. Al final de cuentas, no quedamos bien absolutamente con nadie. Pero, pues, son cosas que muy poca gente lo ve. Y a mí me da gusto lo que te está pasando a ti, lo que le pasa a Dani, lo que le pasa a la gente... Que yo conocí que no tenía nada, ¿me entiendes? Bueno, Dani sí viene rico de abolengo ya. Bueno, fuera, bueno, fuera. Pero yo te conocí a ti, güey, o sea, ¿me entiendes? Te conocí muy cerca, güey, o sea... Muy cerquita, no voy a dar más detalles, pero... No, pues te conocí, güey. Te besaron, te besaron aquí en exclusiva. Iba Pocho, güey, y Damián de los Brodies eran novios. Y pues, bien de repente, güey, te empieza a ir chingón y yo digo... Ah, no, no, es que chingón, güey, o sea... ¿Qué chingón qué? Que, por ejemplo, a mí me gustaría, güey, te lo digo de corazón, que... Que cada vecino que yo tengo, güey, se compraron una camioneta de agencia. Que supieran lo que es estrenar, güey. Algunos pueden, otros no pueden, pero sí me gustaría que... Que a base de que les está yendo bien, dije... Ah, qué chingón, güey, que les está yendo bien. O sea, ¿me entiendes? A lo que voy, si yo no soy nada envidioso de decir... Ah, güey, qué chingón. Ese güey, no mames, ya le está yendo... Uh, güey, antes no tenía esa camioneta, o antes... No, güey, yo al contrario, güey. Yo siempre a mis amigos les digo... Güey, qué chingón, güey, por ti. Sí, porque le has sufrido, le has detallado para tener lo que tienes al día de hoy. Entonces yo entrevenido a la gente y la neta digo... No mames, qué chingón, güey, que a la gente le está yendo bien. Pues también siento que es la clave, ¿no? De que no ser envidioso, de como decir que para todos sale el sol. Claro, eso es algo muy importante, que para todos sale el sol. Y que... Que en vez de juzgar o criticar a la gente, diga... Oye, güey, ¿tú qué hiciste para poder alcanzar lo que tienes ahorita? O que te está yendo bien. No, pues, ¿sabes qué, güey? Güey, es esto, 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 lo otro. Pero yo te puedo ayudar con esto, esto, lo otro, ¿me entiendes? O sea, yo siempre trato de ayudar, güey, a los más cercanos a mí, güey. A lo mejor yo no me dedico a una cosa, güey, de... Supongamos mis tíos, güey, que trabajan en el mercado de abastos. Yo trato de conseguir con... Con padres o con gente cercana. Oye, güey, ¿cómo están los limones, güey? ¿Por qué no nos traes? Yo no quiero ganancia para mí, güey. Yo quiero que se aliviene la gente, güey. O sea, quiero que le vaya bien. Entonces, a todo eso, es como irle sumando para que a todos nos vaya bien, para todos sale el sol y hay un chingo de trabajos y de gente así de que nos puede ir bien a todos. Y ahora una pregunta de la gente. ¿Cómo fue la primera vez? O sea, en la vez de a detalle, de cuando te tocó irte a, pues ahora sí que lejos, a Pachuca. O sea, cuando te dijeron que te ibas a ir para allá, ¿no sentiste miedo? Las primeras noches que estabas allá, pues ahora sí que solo. Ahí te va. Y hace rato eso te los comenté, güey, que también nosotros sufrimos de crisis nerviosa o cosas así, güey. Yo sufro de eso, güey, ¿me entiendes? Y yo sufría mucho allá porque sí, güey, me estaba yendo bien. Debuté. Me subieron mi sueldo rápido. Me empezó bien. Sí, güey, todo chingón. Pero llegas en la noche, güey, a tu cuarto, nomás escuchaban los grillos, tus papás lejos, güey, tus seres queridos lejos. Transmitían en vivo, subían fotos en el bautizo de fulano, en el cumpleaños de sultano. Y tú, güey, en tu casa acostado, güey, ahora sí que volteando para el techo, güey. Eso me pasó a mí, todavía me pasa, güey, eh. O sea, que hay veces que no está mi esposa, güey, que no tengo a mis hijos, güey. Incluso la concentración, güey, me pasa. Esa es una exclusiva, güey, nomás para ustedes. Que muy poco, dos o tres personas lo saben, güey. Guti, mozo, y no creo que no hay más, güey. ¿Cómo se llama? Erick Aguirre. Erick Aguirre. No tanto porque no me pasaba y nunca, nunca me atrevía a confesárselo a Erick Aguirre. Pero a Guti y a vos, sí. Entonces, yo lo, me pasaba, güey. Ah, y al chicote, al chicote. A esos tres, esos tres lo sabían. De que, güey, hay veces ellos se bajaban a la cena o a algo, güey. Y yo estaba en mi cuarto. Ah, no, se iban a dar masaje, güey. Siempre tenemos un cuarto donde nos dan masaje ahí. Entonces, tenemos que ir a ese cuarto, güey. ¿Me entiendes? Y yo a veces me quedaba, güey. Y luego, luego subía, güey. O algo porque me agarraban a crisis, güey. Te estoy hablando hace dos meses, tres meses, güey. Que ya me está yendo bien, güey. Que tengo ya mi familia y todo, ¿sí me entiendes? Y a veces me pasa a mí, güey, eso. Entonces, te digo, tienes dinero, te va bien. Empiezas a hacerte de tus cosas. Como todos, hay problemas, hay cosas. Pero juego al fútbol, para mí no es... Es un trabajo porque, al final de cuentas, soy... Tengo que ir para que me paguen, ¿no? Tengo que jugar para que me paguen. Pero es un trabajo que disfruto mucho. Que hay mucha gente que tiene un trabajo que no lo disfruta. Esa es la diferencia. Entonces, es lo que te venía diciendo. O es lo que te lo comentaba ahorita, güey. A mí, a veces, me han dado unas crisis, güey. De verdad, güey. Muy cabronas. Neta, güey. De agarrarme llorando, güey. De estar solo, o sea, decir... Sí, güey. Tengo... Estoy jugando fútbol. Tengo esto. Tengo mi familia. Tengo mis hijos. Económicamente me va bien, aunque tengo mis inversiones, de ahorro, todo eso. Tengo mis seguros de mis hijas. Entonces, digo... Sí, me va bien, pero... Pero, ¿y qué, güey? No estoy disfrutando al 100% de mi familia, güey. A veces llego de entrenar. Me duermo porque vengo cansado del entrenamiento. Me levanto a las 5 o 6. Es estar un ratito con los niños, comer. Ver a mi familia e irme a dormir, güey. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues... Están... No están tan chidas, ¿me entiendes? Ahí me ha pasado, fíjate, que igual... Y no sé si sea lo mismo. Porque yo, pues, desde que te conozco desde hace un chingo de tiempo. Y cuando te veía así que te comprabas un carro. Yo que estaba más chico decía... O que me veía alguna persona ahí por la casa así que se compraba un carro. Decía, pues ese qué chingón, ese no se pone triste, no se agüita. Y a mí también cuando me pasó así que te pones triste es cuando dices... O sea, si yo tuviera esto... Fuera bien feliz. Y ya que lo tienes, dices... Y ahora que lo tengo y no soy... Claro, güey. Y me imagino que ahorita te pasa porque, gracias a Dios, pues, está yendo bien, güey. Estás haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, me imagino que por momentos llegas, güey, y dices... O sea, sí. Me está yendo bien a lo que estoy haciendo. ¿Lo puedo mencionar o no? Sí. ¿O propaganda? Ah, güey. A veces se acabó una parte. Ah, güey. ¿Sabes qué, güey? La pinche rifa, güey. No mames, me está yendo chingón, güey. Eh, tengo mis terrazas y la renta y todo. Y luego llegas a casa, güey, cuando no te ha tocado estar con tu hija, güey. Y dices, no mames, preferiría cambiar todo lo que tengo por disfrutar a mi familia. A lo mejor ganarte un peso menos, pero estar disfrutando al 100% de tu familia, ¿me entiendes? Y eso es algo que muy poca gente lo ve. Y yo estoy como tú y te lo vuelvo a repetir. Y yo cuando veo que a alguien le empieza a ir bien, digo, güey, qué chingón. Ese güey se está superando en la vida. ¿Está haciendo algo? Se escuchaba medio mal. Por no ser uno más del barrio, ¿sí me entiendes? O sea, por sobresalir, por decir, güey, algo está haciendo ese morro que le está yendo bien, gracias a Dios. Y que está sobresaliendo, se está como autosuperando, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy chingón. También se me enchila la piel cada vez que yo veo a una persona, y más si es cercana, que se está... Que le está yendo bien. Se le está yendo bien. Sí, es que sí pasa, sí pasa. Pero también el detalle de que a veces muchos, como dicen, yo soy salido del barrio, pero pues no, o sea, los sueños no están ahí. Es lo que la gente no... Es lo que dicen, no, pues ya tiene dinero, le está yendo bien y se van aquí. Y sí, pero también los sueños, o nuestras metas, o nuestros... Pues sí, nuestros sueños, nuestras ilusiones es superarnos. Entonces, cuando la gente empieza a tratar de superarse y a tratar de hacer algo diferente, es cuando ya miran la vida de otra forma, de otra manera, como que cambian el chip y dicen, sí está chido, pero quiero más. Pero hay un mundo fuera de ahí. Sí, exactamente. Y nosotros, o mucha gente, vivimos en un mundo en el cual decimos, mira, güey, yo, tan solo, irte a Chapala, irte a caminar andares, a comerte una nieve, ya te cambia el chip, güey, de la gente con la que te rodeas, de, 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 vives otro mundo en el cual tú estás acostumbrado al diario, 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 diario. Entonces, pues te digo, también eso está chido al cambiarte de, al tratar de cambiar el chip. Tú, me gustaría que Dani hiciera una pregunta de las que dice la, la gente para mediar ahí en la plática. Pues sí, de hecho hicimos una dinámica, este, en Instagram. Para que no, no, no nos sigan en Instagram, es Instagram ahí los Brody's, también tenemos en TikTok y todas las plataformas ahí, todas las reflexiones. En Facebook, para que nos sigan. Y pues nada, la verdad hicieron bastantitas preguntas. Y para los que no me siguen, Pocho Guzmano25, ahí en Instagram. Que no se le quemen las alitas, por favor. Que no se le quemen las alitas, ya se están quemando algunas. Para los seguidores de los Brody's que apenas les gusta el fútbol o les va a empezar a gustar, esto para que me sigan. Está bien caliente aquí, va a ver si no me tuerzo y toda la chingada. A ver, yo traigo la panza. ¡Ensugida! Los entrevistadores de los Brody's han dieron, todos cocidos. Son también cachondo ahí. A ver, un poco de pregunto en el meme, ya en la final. ¿De qué pensaste cuando viste, ahora sí que lo de, el botón de un meme que viste de la ropa de arriba? Sí, güey, fíjate que ahí me etiquetaron, es mucho guay. Y los hermanos van a saber, hermanos van a saber. No, pues, fíjate que fue algo muy rápido, son juegos muy rápidos, güey. Que después las des y dices, ahora sí que diría por ahí un cumpilla, ¿no? El hubiera, no existe, pero... Son juegos rápidos que después empiezan a como darle las vueltas a la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento, güey, yo despejé y traté de salir para no dejar, para dejar a alguien de Tigres en fuera de lugar, güey. Entonces, ya cuando volteó, empezaron los memes. No, el guacho la saca. No, el pocho ahorita salta. ¿Me entiendes? Y pues... Ni una ni otra. No, pues ni una ni otra. Y luego salen el meme también, que se quedan viendo los dos después del gol. Sí, después del gol nos quedamos viendo así como tú y yo. Pues, o sea, es muy doloroso porque, pues, ese gol nos podría haber salvado de... De no perder, ¿no? Pero, pues, las cosas están hechas. Vamos a revertir eso para poder quedar campeones. Ahora sí. Y ahora sí reírnos más de esa final. ¿Y cómo se vive una final así? Porque después tú metiste el primer gol o el segundo. El... ¿Segundo? El segundo. El segundo, así de decir, ya que vamos campeones. Y, o sea, en el primer lugar estarán la pura felicidad. Yo eso no sé porque se han vivido, así como esa, se han vivido miles de historias, ¿no? Una final no se acaba hasta que se acaba. Hasta que el árbitro pita y sale el anuncio que dio campeón a Chivas Rayas del Guadalajara, hasta ahí no se acaba. Porque ha pasado muchas cosas y, pues, ¿cómo se vive? No, hermano, yo te puedo decir que son... Son de los nervios que te traicionan, ¿eh? En ese tiempo a mí me tocaba tirar los penales. Y yo decía, donde hay un penal, no, lo voy a tirar aquí. Pero, no, el portero ya sabe para dónde tiro. Ya he metido varios. Acabé, acababa de fallar creo que un penal contra Atlas. Yo decía, no, pero ¿qué tal que se avinte para el otro lado y lo tiren para el otro lado? ¿Me entiendes? No, y la verdad sí me pasa, pero son nervios normales esos. Entonces, son cosas que uno se visualiza. Y yo también me visualizaba metiendo gol. Porque ya van, gracias a Dios, dos finales que jugué con Pachuca. Bueno, jugaba más, pero esas dos que gané. Y los dos me tocó meter gol. Entonces, cuando meto el gol, digo, güey, ya llevo dos finales que había metido gol. Este es el tercer final que juego. Bueno, había jugado más allá. Pero que meto gol, dije, no, sí vamos a ganar. Estamos benditos por Dios, vamos a ganar. Y pues ya después, lo otro, pues ya pasó a ser historia. Pero, por ejemplo, un día antes, pues sabes cómo nosotros entrenamos y después de ahí nos vamos al hotel a descansar, a estar con la mente tranquila y todo eso. Entonces, la verdad, yo me duermo como a las tres o cuatro de la mañana. Y por más que yo he dejado mi celular en modo avión y empiezo mil borreguitas, mil una, mil dos. De verdad, no hay manera de cómo poder concentrarte para uno final, güey. Porque es algo que no te lo podría explicar porque no juegas. Pero es algo que se siente que no se explica, güey, la verdad. Sí, pues sí me acuerdo cómo fue al final de todo esto, ahora acá. En el barrio de la negociación. En la negociación, en los traques que vienen, ¿lo sabes y todo? A ver, por aquí hay una preguntita que se hizo buen polémica en todas. Pues ahora sí que en varios medios de comunicación, ¿es cierto que tuviste problemas con tu ex-entrenador? ¿O son puros rumores? Digo, a veces se rumoró que le pegaste un putazo y que esto y que el otro. Digo, no sé si es cierto o no, Bonilla, pero la gente es un chismoso y quiere saber. No, en exclusiva. Este, no, la verdad que yo lo aclaré. Lo aclaré en un comunicado así breve. ¿En mi agua, carnal, dónde quedó? Nomás no tenemos etiqueta. No tenemos etiqueta porque todavía no tenemos patrocinadores con los Brody. Entonces, andamos buscando. Andamos buscando. Así que si alguien quiere aquí en exclusiva ser patrocinador oficial de los Brody, con gusto. Este, ahí te voy a dar esa pregunta. No, güey. Nunca pasó nada, absolutamente nada. Yo nunca le pegué, güey. Fíjate que es algo que yo pienso que a nadie, güey, a nadie. Aunque yo sea el capitán en ese momento, yo pienso que a nadie, güey, a nadie le perdonarían eso. Que un jugador golpee, ya sea a un auxiliar o algún ayudante o entrenador o algún directivo, eso no se perdona, güey. Eso fue porque justamente Pau no me sienta en un partido contra... Ay, no recuerdo. ¿Contra América, iba a ser? Sí que no jugué. Sí, contra América o contra Toluca. No me acuerdo, güey. Pero me sienta, güey. No decide meterme. Por razones de él. Yo nunca he cuestionado nada de eso. Entonces, ellos siempre que terminaban un entrenamiento, pues nosotros nos íbamos a bañar y nos íbamos a nuestras casas. Ellos se quedaban jugando fútbol-tenis. Saben lo que es el fútbol-tenis, ¿no? Entonces, en ese momento, Quinny, que era el auxiliar, y él disputan una pelota en la pura red. Entonces, Pau no al hacerle así, le pega a Quinny, creo que fue en la nuca, fue en la nuca o en la cabeza, no sé. Entonces, Pau no se le abre la ceja. Y como al siguiente partido no me metió, o fue un día después que no me metió, todos empezaron a sacar eso. Que yo había golpeado a Pau no porque no me había metido, o cosas así, o que traíamos problemas. Pero no, yo mis respetos para el señor siempre, ya el último no me metió, pero eran decisiones de él. Nunca tuvimos ni siquiera el más mínimo percance entre él y yo, o incluso una discusión, nunca fue. Entonces, asunto aclarado para los Brodies, en exclusiva, y aquí están lo que preguntaron. Y por cierto, ahorita que nos estamos guiando un poquito por ese tema, ¿cómo te sientes con la salida de él? ¿Fue algo que ya sabían, algo que lo platicó con ustedes, o algo muy inesperado? No sé cómo se lo manejó él. Fue por medio de mensajes que él nos comunicó, nos mandaron un WhatsApp, oye, ¿te puedo marcar? Y ya, no, pues que sí, estábamos nosotros de vacaciones y ya nos marcó, nos dijo, no, pues ya no voy a seguir, quiero agradecerles por todo lo que vivimos, fue algo inolvidable. Tenía mucho tiempo que el equipo no llegaba hasta esas instancias, incluso de clasificar directo, y con él lo hicimos, entonces, pues yo siempre, como le he dicho, mi respeto es para el señor, este, para Pauno. Pues al último no jugué ya tanto, pero pues es algo que así es en la vida. Entonces, pues así nos lo comunicó él. Yo te digo, nunca tuve un conflicto con él, pues mi respeto, si ojalá le vaya muy bien en la vida, y a los proyectos que tenga, pues que le vaya muy bien y que gane. Y de Alexis Vega, también, sí, 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 te agüitas cuando se va a un jugador que sí es, pues ahora sí que es tu amigo o ya no vives así normal. Sí, fíjate que sí es un jugador con el cual convivíamos mucho, porque teníamos a lo mejor un grupito en el cual nos juntábamos y todo eso, con las esposas, claro, todos teníamos esposas, teníamos novia, algunos tenían novias, pues. Este, entonces, pues de esa convivencia, pues se le estima, aparte de que se le estima, pues así me ha tocado, me tocó con Eric Aguirre también, este, es de los pocos jugadores que considero mi amigo, a Eric, entonces, que me ha dado el fútbol, pues. Entonces, cuando se fue, pues sí, pues sí te duele, sí, dices, y ahora a tener que empezar de ceros con amistades o así, pero, pues, le deseo lo mejor allá en Toluca, que le vaya muy bien y, pues, sabe que, él lo sabe, que lo estimo y que lo quiero mucho, güey. Y ahora una pregunta buena que mucha gente, pues, este, pues ahora sí que, ¿qué hiciste con tu primer cheque? Y si puedes saber más o menos como de cuánto fue así que te haya sorprendido, que hayas dicho, ah, man, si deja fútbol. No, no, fíjate que me comí tanto. Fue cuando firmé, es que no es como que, ah, yo me llevo mi provecho, que no, sino en tu firma, arreglas cuánto vas a ganar. Y, pues, en aquel tiempo, pues yo ganaba poquito, pero 18 mil pesos fue el primer sueldo que yo tuve al mes, o sea, de profesional, que dije, ah, chido. Pero, más o menos, a la pregunta, es como que una cantidad fuerte que me llevó fue cuando creo que clasificamos, clasificamos, te daban bonos y premios, así, entonces, creo que fue de 80 mil pesos un bono que me tocó porque yo fugaba y entraba, entonces, me tocó, entonces, ese primer cheque, la verdad, me compré una camioneta. Sí, 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 era guío. Y también uno no le llevó un buen cheque cuando metiste el gol de la final allá en... Hay que aclarar eso. Fíjate que mucha gente sí me dice, oye, te digo, gracias a Dios me han tocado meter gol en dos finales en las que gané con Pachuca, y todos me dicen, oye, ¿y el dueño te agarra y te da un premio extra por algo? Pues no, no, ¿por qué? Porque a mí me dan... Porque es tu trabajo, Fernando. Porque es mi trabajo, exactamente. Entonces, no me dicen, el que dan en la final, nos dan un bono cada vez que pasamos, que nos va bien, te dan un extra, ¿no? Este, a veces por la cantidad de goles que juegas y todo eso, pero así como tienes sus pros, tienes sus contras, cuando bajas de nivel, todo eso, pues el salario también disminuye, ¿me entiendes? No es como que todas felices también. Entonces, pues eso. Aquí, a ver, tenemos una preguntita que ha sido bastante, pues, salseante, que la gente se ha cuestionado. No sé si tú lo has sentido también en tu persona, que cuando entraste a Chivas, este, como a la mitad del torneo, o sentiste que bajaste un poquito tu nivel, sentiste que, este, te estabas desviando poquito, no sé, la gente lo rumoró poquito, este, no sé tú cómo, desde tu persona, no sé cómo tú lo veas, cómo tú lo sientas, pero pues la gente se lo pregunta. Sí, a ver, eso es más que claro, ¿no? O sea, yo no, yo soy muy, muy autocrítico y acepto mis errores y cuando la gente me dice algo, lo analizo más profundo y sí, y sí pasó así. Te voy a decir por qué. Bueno, pues tú lo sabes más porque, pues, eres familia, ¿no? Pero yo tuve unos problemas, bueno, tengo todavía unos problemas personales que no he solucionado, en el cual, este, te, quieras o no inconscientemente, te empiezan a desviar de, de que estés concentrado al fútbol al 100%, porque el torneo pasado, cuando, cuando me fue bien, pues no tenía ningún, absolutamente ningún problema por solucionar, entonces me pasan algunos, bueno, un problemita y pues es muchas cosas, es mucho desgaste de la... Inevitable, ¿no? Claro, es inevitable, entonces, este, y también yo pienso que caí en un, en una zona de confort, por decir, bueno, soy el capitán, me estaba yendo bien, este, me descuidaba mi cuerpo, estaba más gordito, entonces, todo eso hizo que, pues, evidentemente bajara, bajara mi nivel. Pero soy muy consciente de eso, créanmelo, para los chiburbanos que van a ver este podcast, soy muy consciente y trabajo en ello. Entonces, para este torneo, para estar bien, bajé más de 4 kilos, este, hago mis sesiones a veces dobles, me he ido a, a la barranca, terminando un entrenamiento, me voy a la barranca a, a seguir sudando, a seguir tratando de, de tener más, más rendimiento, y entonces, espero este torneo, lo vean reflejado, si vamos por ese campeonato. Sí, estaría bien, y, ¿te tienes a alguien a ganar un equipo que te haya caído mal, que te haya hecho una gachada, que te haya, que te haya caído mal? Pues no, o sea, no ha caído mal, pero que hayas tenido, o sea, un roadside. No, es una gachada que te haya hecho, que no va. O que no te la lleves tan bien, pues, que tú digas, ah, ¿sabes qué? Sin decir nombre, si no quieres, sin... Sí, no, yo sí, sin rotor mueble. No, con raspando también. El exclusivo. Fíjate, que un jugador que me caía bien gordo, era, era Alan Mosso, cuando estaba en Pumas. Y se lo platicé a él, y se lo, se lo conté. Porque le dije, güey, me pongo brackets el viernes. Que también, pues, ahí es un error mío, ¿no? Ponérmelo más cerca del partido, pero ahí tenía visita, me pongo brackets, porque tenía los dientes medios feitos. Entonces, me pongo brackets, güey. Jugamos el domingo contra Pumas. La primera jugada del partido, Mozo, me estira el brazo, me revienta todos los labios, güey. O sea, con brackets, ¿sabes qué? Cualquier cosita, manotazo, güey. Y agarro y le digo, traía ese, cuando trae un número de tres cifras, o sea, de tres, sí, tres cifras son, sí, tres números, es porque apenas estás debutando, porque vienes de base. Entonces le agarro y le digo, pinche chamaco pendejo, le digo, me los acaban de poner y me reventaste el hocico. Voltea, voltea, güey, y Mozo así es, me dice, pinche naco. Me dice así, güey, pinche naco. Entonces lo, apenas le iba a decir de cosas, güey, cuando sale corriendo, güey. Me quedé más enojado, pero ahorita, mi sangre sabe que lo amo. Este, yo se lo conté y me dijo, sí, mi sangre, ¿sabes qué sí es? Y así es la cosa. Entonces, verga, este, me fui corriendo, ¿para qué me quedaba discutir? Y, pero no me cae mal, y sabe que lo amo el güey, es tipazo. Anahuel, pero, a pesar de, de lo que es, él, él tiene dos imágenes, él tiene dos caras, se podría decir. Un es cuando juega, es su forma de ser, güey. Como un personaje. Es como un personaje. Pero lo tratas, en el día en día, nada que ver. Es completamente diferente. Me tocó convivir con él, en el, en el juego de las estrellas, que se hacen en Los Ángeles. Un tipazo, güey, te lo juro. Pero como, como contrario, pues el güey ya saben cómo es. Ustedes lo han visto, empieza a hacer cositas, y eso. Pero es su personaje, y eso, y, y, está bien, yo. Lo más que esa vez, pues sí me enojé, pues porque metimos gol, metí un balonazo, güey. Pero pues después, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, un beso. No, pero después, pues se soluciona todo, queda dentro del campo, ¿no? Pero porque yo lo conozco, cómo es su persona, y cómo, perdón, cómo es su persona, y cómo es su personaje, ya jugando fútbol. Pero tú conócelo afuera, yo platico, me tocó platicar algo con él, es un tipazo de persona. Y de ahí en más, la verdad, trato de no, de no tener como enemigos en el fútbol, o de que no me caigan mal, porque en algún momento me ha tocado estar arriba, y verlos debutar, pero en algún momento, ellos han dado otro salto, en el cual, pues hemos estado al mismo nivel, y pues así desgraciadamente, así es esto, ¿no? Me va a tocar un día en el cual yo a este viejito, y pues los cabrones se van a burlar de mí. Entonces, trato de ser lo menos, enfadoso, hacia con los compañeros, y al final de cuentas, pues somos compañeros de profesión. Sí, claro. Que la rivalidad se queda, adentro del campo. Tenemos otra preguntita, algo fuera del fútbol, así es, exactamente. Algo que te hayas dedicado, aparte del fútbol, o todo el tiempo te dedicaste a este oficio. No, fíjate que, ya lo he platicado en otras, en unas entrevistas así, pues normales, pues. Yo, jugaba, béisbol, porque toda mi familia, mis papás, y mis dos abuelos, béisbolistas, no al 99, al 100, pero era muy guay para, cuando me tocaba batear, ese, entonces, para cacharla y para tirar, sí tenía buen brazo, y, y yo jugaba en el center, en el fielder, ya lo sé, al último, en el retirado. Entonces, cuando me tocaba, pues, tirar la bola, sí tiraba, sí tiraba recio, y para cachar, sí, pero el problema era, cuando me tocaba batear, no le pegaba la pelota, y entonces, eso me desesperé. y después también, practiqué un tiempo, el box, y, no, es que ahí sí me desesperé, porque los guantes de oro, pues como todo, vas cuidando a tu, a tu gente, vas cuidando a tu boxeador, así, y pues, nos decían que, que mi primo y yo, que según eso, que ya teníamos peleas, eh, que ya habíamos peleado anteriormente, así, cuando eran, eran mis primeras peleas, pero me decían, no, no vamos a pelear, porque ellos ya se miran, medio escorreteados, y así, pues entonces, todo ese tipo de cosas, como que me empezó a, a dar para abajo, la verdad, y, y pues ya este, ya no, ya no boxeé más, así fue. Pero por ahí es una pregunta, que tuve un trabajo como tortilleros a la titán. Ah, sí, ahí yo trabajé, este, fíjate que siempre me ha gustado traer dinero en mi bolsa, y en aquel tiempo, pues, eh, cien pesos, traer cien pesos, era un chingo, ¿me entiendes? Porque te alcanzaba, para comprarte papitas, juguitos, para volverte a comprar papas, para que salieran los tazos, para tener tazos, para tener trompos, eh, para comprar el lino caño, para volar los papalotes, todo ese tipo de cosas, entonces, yo trabajaba, y, este, ahí fui un día a pedir trabajo con un compadre, ¿cuánto es? No, Andrés, bueno, su papá era el dueño, con mi compadre el bolita, que toca en la banda, él y yo empezamos así, el otro era el que nos negreaba, Andrés era el que nos negreaba, si ves esto, bueno, ya es mi padrino, lo quiero mucho, pero me negreaba, me, me daba muy, muy poquito dinero, la verdad, nada, te creas, pero todo eso sirve, la verdad, entonces, este, empecé a trabajar ahí, y yo iba a las casas a tocar, eh, traigo tortillas de San Juan, hasta digo, no, 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 ya, chile señora, fíjese, aquí está, aquí está la etiqueta que tiene, este, y toquela, están calientitas, es más, vaya y pregúntese por mí, le van a dar razón de que sí viven, que sí soy ahí, y pues las señoras empezaron, bueno, a ver, a ver, medio kilo, y después al día siguiente, no, si es cierto, si trabajas para allá, mijo, ya fui a preguntar, ahora, dos kilos, déjame dos kilos, para la mañana y para la tarde, y así, íbamos a tocar, íbamos a tocar puertas, y pues hasta que empezamos a hacer negocio, ya vendíamos más de 200 kilos, al día, al día, entonces, pues ya eran, ya eran 200 pesos los que nos ganábamos, digo, en aquel tiempo, antes era un chingo de dinero, la neta, aquí tenemos una preguntita un poco ardiente, ya, bueno, ¿cómo te sientes ahorita con la llegada de Chícharo? ¿es cierto que le vas a dejar tu lugar como capitán? ¿cómo te sientes al respecto? ¿estás feliz? Olvídate, no, porque, por ahí se ha comentado, pues la verdad bastante, que, pues quizás estás un poco molesto, quizás estás feliz, no, yo estoy feliz, olvídate, mira, ni te voy a dejar que termines de hacer la pregunta, yo, yo lo dije en una entrevista, dije, no, en cuanto llegue Chícharo, aquí tengo el café de capitán, usted se hace cargo de todo, y ahí está, ya él me lo comentó, ya platicamos, este, muchas cosas, entonces, gracias a muchas cosas, entonces, este, pero no, nada que me moleste, olvídate, no, no inventes, o sea, jugar con, ser compañero de, de una leyenda, porque es una leyenda, no lo quieran tomar así, los de los otros equipos, los de, eh, o otras personas, es mucho problema, pero es una leyenda, pocos jugadores en la vida han jugado, y mexicanos, llego mexicano, más bien, ni en la mitad de equipos, más, ni siquiera hemos ido a Europa, me incluyo, pero, de la mitad de equipos que jugó, con los jugadores que se rozó, ahorita está compartiendo vestidores con nosotros, ya decir, es pinche pendejo, no, pero wey, así como él está ahorita, se sentó al lado, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Keylor, de Sergio Ramos, de Madrid, de Kroos, entonces, la mancha, wey, máximo goleador, de la selección mexicana, entonces, el nivel que alcanzó, lo que logró, en el Manchester, o sea, todo ese tipo de cosas, tú dices, a mí me va a dar, me va a dar, este, como, pues sí, como envidia de quedarle, no inventes, olvídate, me da un chingo de gusto, y así me hubiera gustado, también compartir, vestuario con, con Andrés Guardado, con Rafa Marquez, con jugadores, que realmente, se fueron a Europa, y lograron cosas importantes, ¿me entiendes? de que, no olvídate, que me va a poner celoso, o algo, no, absolutamente, eh, perdonen amigos, pero no saben, lo ricas, que están, estas pinches salitas, en serio, si quieren las recetas, se las vamos a dejar, no saben, lo buenísima, que están, por acá, el pocho hicimos, el otro día, una carne asada, y llevo una salita, de por eso, la hueve, a tu esposa, bueno, su esposa, llevo unas salitas, este, y dice, no, están buenísimas, que prueben las, y que este, que el otro, no, las salitas malísimas, hijas de la chingada, estaban, parecían gelatina, eran como gelatina, de parecía, parecía que venían del gimnasio, estaban, fuertísimas las salitas, y dice, no, es que están bien carnudas, digo, no, puro bachoco, no manches, pero, pero, pues bueno, ya, perdón, si es cierto, sin marcas, disculpa, no, la verdad, están muy buenos, este, lo vamos a mostrar aquí, este chilito, que va a ser adobo, está, delicioso, no, 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 está, súper, súper, delicioso, y pues pocho, se nos está casi, casi acabando el tiempo, pero, algo más que lo quieras compartir, este, algo más que le quieras decir a tu público, algo que te salga del corazón, algo que, que no les hayas dicho, algo, algo que agradecer, algo que lamentar, no sé, a ver, no, pues, más que nada, agradecer el apoyo, no, de realmente, de que gente que, que sí entiende lo que es el fútbol, porque como lo menciono, a veces uno tiene problemas, digo, nos va bien, y nos va bien económicamente, este, para vivir bien, ahorita, pero detrás de esto, detrás, detrás de, del pocho, Guzmán, perdón, hay un padre de familia, hay un hermano, hay un hijo, hay un nieto, hay un primo, hay un sobrino, hay un amigo, entonces, no se dejen como llevar por, ah, es futbolista, las apariencias, ¿no? Literal, voy a decir que como por ahí dicen, ni los pedos le huelen, no, ¿entiendes? o sea, somos seres humanos, somos seres humanos que tenemos, también errores en la vida, que hemos cometido, cosas que nos han pasado, pero siempre aprendiendo, y que la neta, que sigan apoyando, mucha gente, no más bien, poca gente es la que ha estado muy fiel conmigo, y yo se los agradezco de corazón, ustedes ya saben quiénes son, si llegan a ver este podcast, saben, la mayoría de gente es mi familia, muy poca gente alejada, mi familia es la que siempre ha estado conmigo, pero la neta, de corazón, los quiero mucho. Y pues Pocho, a ver, tenemos aquí la última pregunta de la noche, a ver si nos la puedes contestar, aquí te la hizo una persona que se tiene como Josua, de Michoacán, dice, saludos desde Michoacán, saluditos a Michoacán. saludos a los vanlis, saludos a los compadres, tengo unos amigos, chulada. Dice Pocho, ¿qué prefieres? ¿Dos en el fundillo, o dos en la boca? Es una pregunta un poquito, este, yo creo que comprometedora, pero, pero yo imagino que están hablando de alitas, ¿no? Sí, sí, claro, de alitas, de alitas, ¿no? En la boca, ah, no es cierto, es exclusiva, es exclusiva, exclusiva porque me tiene dos en la boca, dos en la boca, señores. Cada que pregunta, muchachos, dijo el chinito, son tremendos, son tremendos. Y pues nada, a ver, este, algo gracioso que te haya pasado, porque tienes varias, eres varias, eres vago. Lo pongo más detrás. ¿Aventuras de qué? Aventuras de tu vida diaria, sabes, mira, perdón, algo que te haya pasado, este, que, no sé, algo que esté cagado, pues, ¿futbolísticamente? No, 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 en general. Pues yo pienso que a todos los que hemos jugado a fútbol, en algún momento nos ha tocado, güey, de andar un poco más de la panza y estar en entrenamiento, y hacer un esfuerzo para correr y, en fin, que sientas que, que el de atrás que voy a traicionar, la neta, eso sí me ha pasado, güey, me echaron aceite, o algo, no, no, porque no me ha pasado de que así como, que nos deje flameados, no, pero sí de que, de que dices, no, si hago otro esfuerzo, me va a traicionar la panza o algo, güey, y pues, pues eso sí, sí, sí está gracioso de que, empiezas y, pero vea, me voy al baño, eh, o si no están los profes, también, igual dicen al profe que fue al baño, que ahorita va a ir, güey, y pues, son aventuras que, pues, que dan risa, la verdad, que dan risa si en el momento te dan nervios. ¿Estás por acá, por ahí, por donde vives, no, con tus amigos? ¿Aventuras? ¿Fiestas que hayas vivido? Sí, sí, si has vivido fiestas en el fútbol, o si has tenido, perdón, una etapa ahí futbolística, que hayas ido de fiesta, o... sí, pues, pues, este, pues, como ustedes ya saben, ya me retiré del, del, del alcohol, soy un hombre, 100% libre de, de alcohol, no más, en mi cuerpo, pero, pues, en su momento, pues, como todo, pues, es lo que volvemos a hablar, en su momento, pues, también soy ser, ser humano, también se me antojaba, un tequilita, este, una cervecita, y, pero, público, pues, no, porque, este, si, si nos ven tomando una cerveza, o un tequila, ay, mira, borracho, o algo, si me tienes, o sea, hay que saber cuándo, por eso yo lo hacía con, pues, con mi familia, o con, pues, cuando estábamos con, con amigos, pues, entonces, este, pues, sí, me, me gustaba el tequilita, y, pues, sí tengo aventuras, pero, pero, bueno, no, no está fácil esto, no está fácil, pero, bueno, ya gracias a Dios, estoy reteniendo el con, pues, a ver más, hasta en este momento. Pues amigos, este, si quieren una segunda parte, aquí con nuestro amigo, Pocho Guzmán, déjenlo en los comentarios, compártelo mucho, eh, no nos alcanza, lamentablemente, pues, el tiempo para tanto que tenemos que platicar, pero, no pasa nada, eh, muchísimas gracias, Pocho, por haber venido, por haber, 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 habernos dado tu tiempo, y, pues, es cierto, se nos estaba olvidando algo, tenemos una dinámica, aquí con el Pocho, eh, vamos a regalar una camisa autografiada, dijo el Chateafetra, ah, chica, vamos a regalar una camisa, autografiada por él, y no mames perro, te, te, te comprometes, este, que si, el que se la gane, se la firme por todo el equipo, y que se metes personal, sí, me comprometo, siempre y cuando sigan apoyando este proyecto, de los Brodies, es nuevo, este, es mi primer podcast, así es que con ellos decidí, claro que sí, y, ya que andamos muy explíndidos, miren lo que traemos, es de las chivas, miren, también la vamos a dar, junto con la camisa, entonces, así es de que va a haber, una dinámica, y, va a ir firmada por todos los jugadores, con la firma, y una foto, si quieren, para que crean, del chicharito también, para que ahorita que acaba de llegar, también empezarlo a que firme, perfecto, y la dinámica, pues yo creo que va a ser la siguiente, a ver Damián, dinos cómo va a ser, pues va a consistir en que, dejen un hashtag, va a ser en el TikTok, que graben un clip, que les haya parecido bien, la mejor parte, un clip de no sé, de 30 a un minuto, y que pongan ahí, hashtag, este, los Brodies, 05, 05, pues referente al número, de atrás, si es el 05, y pues que nos etiqueten ahí, en el TikTok, y que lo suban, y el que tenga más likes, visualizaciones y likes, se va a llevar la camisa, fotografiada por el poche, y también va a ir por el, por el chicharito, bueno, pues provechito, pues muchísimas gracias amigos, nos vemos, este, en un próximo, en el próximo episodio, como les comento, si quieren segunda parte, dejen su like, y pues hasta la próxima, nos vemos.